La acelga, es una de las verduras catalogadas como verduras de hoja verde por sus características principales. Las plantas de acelgas son muy antiguas, pero actualmente se suelen utilizar en zonas del Mediterráneo europeo y las únicas partes que se consumen son las hojas y las denominadas pencas. Características de las acelgas, las acelgas destacan por su color verde debido a las amplias y largas hojas carnosas que la componen, así como tallos blancos denominados pencas. El sabor de la acelga es similar al de las espinacas, aunque es un poco más suave. Esta verdura se suele cocinar mediante cocción para después servirla como plato único de hervido aderezado, como guarnición de otros platos, o rehogada como ingrediente de un de revuelto junto a otros alimentos. Beneficios de la acelga, gracias a la gran cantidad de vitaminas que tienen, las acelgas sirven para cuidar la vista y para reducir la acidez de estómago. También es una verdura recomendado para la dieta de personas con problemas de diabetes o de corazón. Disponibilidad de la acelga Esta verdura está disponible todo el año, aunque su época de auge es al final del otoño y principio de primavera. Además de frescas, las acelgas también se puede comprar congeladas. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.